y dame la cartera y me la dio, pues yo la tracé ah, tú le pediste la cartera y él te la dio yo me la dio, pues y la cartera ok, pues ya tú, tú no estás tracando ya tracó, no, ya yo dejé eso tracar ya tú dejaste eso ¿pero tú estabas armado cuando le pediste la cartera? ¿cuándo? ¿tú estabas armado? no, yo estaba armado, no yo estaba armado, las chilenas las hallan por abajo de tu baño ah, hallan unas chilenas cerca sí, abajo de una cosa y dicen ahora que es tuya yo la cojo entonces yo la cojo, pues no voy a chiquito ¿la llevo? eso es millónal ah, pero ya tú dejaste de atracar, tú me dices que tú dejaste eso y que ahora fue ahora que tú saliste a dar una vuelta sí, ni quería estar a salir y ahora cogiste esta vuelta preso ya la cogiste a la vuelta me dio la cartera y él te dio la cartera yo le pedí la cartera y él me la dio y quien tenía la cartera adentro eh, dije te cito pesos, yo no cogí te cito pesos no ¿cuánto tenía menos? eh, yo no cogí ni un peso, ni un peso porque ya hay o él andaba arrancado eh andaba arrancado él yo no cogí ni un peso, no no ella tenía la cartera ahí también pero yo me la mandé yo me mandé ¿y cómo te agarran a ti tan rápido? eh los policías venían a la guagua ah, ¿cuál es el nombre tuyo? el cholo me dice el cholo ¿por qué te quitaron la cartera? sí ¿qué te dijo él? él me cañonó y me dijo dame la cartera y todo lo que tienes porque me hay celular y yo le dije yo no tengo celular y él cogió me buscó y pues encañonaba ahí se llevó la cartera y cortó ¿con un arma casera? si hubiese que un arma casera yo pensé que era una pistola ok ¿primera vez que te atracan? primera vez él dice que él se le ha dado una vuelta que este era el último atraco ¿qué iba a hacer? ah, yo de eso no sé ¿qué es el que sale? yo no puedo pensar no sé de lo la mentalidad de él él puede decirlo cualquier cosa y puede volver a lo mismo ok ¿y cuál es el nombre tuyo? Cristino Bautista Gómez ¿dónde pasó esto? en la calle 6 con 9 entrando para la calle 5 a la calle 5 para la calle 6 con 10 5 a la calle 6 a la calle 6